¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata ahí, por favor! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que se va yo queriendo decir, que esta angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que suave sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que la angustia de verme sin ti, me mata! ¡Qué tristeza saber, que la angustia de verme! Venga sin repitir, estigar el costo sin ti, con la vida, con la celosí, sin querer, sin querer, cariño, me quiero, con la muerte, sin querer, cariño, me quiero, con la muerte, de vivir sin querer, me quiero, con la muerte, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!